¿Qué tal, 49ers Faithful? Bienvenidos a Jugadas Doradas, presentadas por Clover Sonoma. Aquí estamos Carlos Ramírez y su servidor Jesús Zárate para analizar las jugadas más destacadas del partido de los 49ers en el cierre de la temporada, semana 17, ante los Seattle Seahawks. Así es, Jesús. Un fuerte abrazo para ti y para todos los Faithful. Última jugada dorada de la temporada 2020. Primera del 2021, el año. Calendario, pero vamos a ponerle pausa hasta que arranque la temporada 2021, pero vamos a comenzar, ¿te parece? Perfecto, comencemos. Vamos a la ofensiva, Carlos, con el touchdown terrestre de Jeff Wilson, el jefe. Allí vemos cómo Jeff Wilson está colocado del lado derecho de CJ Petter. Y observen ustedes cómo va a entrar por el interior de la línea ofensiva. Un hueco muy bueno que le abre el centro Daniel Bronskill y también Laken Tomlinson. Y después el jefe con su visión lo aprovecha, lo observa y lo explota a la perfección. Ese hueco que le abren. Y después también a Colton McKeevich, al final allí vamos a ver cómo le pone también un bloqueo muy bueno para que entre caminando a la zona de anotación y ese acarreo de siete yardas. Sí, así es. Es muestra de lo que puede hacer este equipo a nivel terrestre en la zona roja y en formaciones que son habituales, otras no tanto. En este caso, el personal de San Francisco es el habitual, personal 21, pero la forma en que se vinió San Francisco fue algo bien particular. Vamos a ver en la cámara de la zona de anotación. Bien, vamos a detener la jugada para que vean lo que les contamos. El personal de Split Back, uno a cada lado, lo decía Jesús. Fíjense, le ponemos un círculo aquí a la derecha del mariscal de campo está Jeff Wilson Jr. A la izquierda está Carl Juszczyk, lo cual es llamativo porque generalmente en esa formación cerca de él, cuando está cerca de la zona de anotación, prefiere Carl formar con la formación I para tener a Juszczyk, o el offset I con Juszczyk a la izquierda o a la derecha, pero delante del corredor, que suele ser Moster, o en este caso Wilson, para hacer el lead blocker. Aquí lo colocó, vean, está en Split Back, en un lado está Juszczyk, en el otro lado está Wilson. Y luego está Wanda a un lado y del otro lado otro receptor, lo cual le dice a la defensiva, ¿para qué lado vamos a ir? Es una formación espejo, pero aparte, vean que Kiel está en el lado izquierdo de la formación. Ese es el lado fuerte de la línea ofensiva, que le indica en todo caso a Seattle, que vamos a correr hacia el lado izquierdo de la línea, donde está el lado fuerte, porque vean que Juszczyk, que es el bloqueador, y Kiel, que es el mejor bloqueador, aparte de la línea, están ambos del lado izquierdo. Le quiere dar a entender a Seattle que ambos van a correr, o que la jugada va por ese lado. Pero cuando le damos play, nos damos cuenta que no, que simplemente es un ataque por el gap A, dobla muy bien el centro, dobla muy bien Laken Tomlinson, comprime la línea hacia ese lado, pero para que Wilson, en vez de correr hacia la izquierda, corra detrás del espacio que crearon en la línea ofensiva. Sí, excelente jugada en el juego terrestre, Carlos. Y bueno, ahora vamos a ver la jugada espectacular de George Kittle. Allí vemos a los 49ers, cómo se encuentran en la yarda 49 del equipo de Seattle. Están en la formación escopeta, sin corredores, tiene a tres receptores del lado derecho, CJ Betar, y a dos del lado izquierdo. Y por el lado derecho está el ala cerrada de la gente, George Kittle, que es el hombre que va a hacer esa jugada espectacular. Dejamos correr la jugada y observen ustedes también cómo la línea ofensiva de San Francisco le da tiempo a CJ Betar de lanzar ese pase largo ante una presión de cuatro hombres de Seattle. Allí vemos el pase de Betar. ¿Cómo le queda atrás a George Kittle? Entonces George Kittle hace ese movimiento más que nada como un recurso, porque el pase de CJ Betar le queda atrás y termina siendo una jugada espectacular. Con una sola mano, George Kittle, el ala cerrada de la gente, se queda con ese balón que lanzó CJ Betar. Cuando lo ves desde la cámara que vamos a revisar, Jesús, que es la zona de anotación, te das cuenta perfectamente bien de lo que hizo Kittle a nivel de plasticidad, a nivel de elasticidad, pero sobre todo, la jugada tiene dos componentes para mí espectaculares. La atleticidad de Kittle, pero aparte evita una intercepción. Vamos a la zona de anotación para que vean la cámara. De nuevo, comenzamos. Vemos que Kittle está parado en la ranura. Decía Jesús, empty backfield, no hay corredores. Hay trips a la derecha, dos a la izquierda. Kittle lo ven, está en la ranura. Pareciera que va a correr el sim route, que va a correr derecho. Y sin embargo, le damos play a la jugada. Vean, él arranca a correr. Se desvía a la izquierda y vamos a pararlo justo aquí. Si vemos dónde atrapa, lo vamos a detener justo en el momento en que Kittle mete la garra derecha, su mano derecha en el ovoide. Ahí está paralizado. Jesús, ¿qué tiene detrás el ovoide? ¿Qué hay detrás de la mano de Kittle? Ahí está Quandre Diggs. Está Quandre Diggs y está perfectamente colocado para interceptar ese balón. El pase de C.J. Bester no es bueno. Hay que decirlo. No, él no lanza a Kittle. Kittle estaba abierto. El pase de Bester ha debido ser adelante, hacia el centro, dentro de los números, lo que se llama inside the numbers, porque Kittle venía corriendo dentro de los números, no hacia afuera. La ruta de Kittle era por el sim, luego pivotea hacia afuera para correr siempre dentro de los números. El pase de Bester, fíjense, que va afuera de los números. Y es la mano, ahí lo detengo. Fíjense dónde está la mano de Kittle. Entre las manos de Quandre Diggs. Si él no toca ese balón y menos si lo agarra, es intercepción de Diggs y pierde el balón San Francisco. El partido igual se termina perdiendo, pero lo que era una intercepción termina siendo una recepción de Kittle y luego un par de yardas más. Es la plasticidad lo que ofrece el mejor a la cerrada de la NFL. Totalmente de acuerdo, Carlos, allí salvando con una sola mano George Kittle de una intercepción a CJ Beter. Y bueno, vamos ahora con la defensa, porque la defensa también jugó muy bien. Vamos a analizar la sack de Fred Warner. Esta ocurre en el segundo cuarto. Aquí vamos a ver a los 49ers cómo van a enviar a seis hombres a presionar a Russell Wilson. Pero observen ustedes los movimientos que va a hacer el linebacker Asis Alshire, que es el 51, y también el 92, el lineero defensivo número 92, que es Kerry Heider. Ellos como que le abren el espacio para que entre por detrás de ellos Fred Warner. Dejamos correr la jugada y observen lo que les estaba diciendo. Entra por detrás de Kerry Heider y de Asis Alshire Fred Warner y termina derribando a Russell Wilson. De nuevo, esta jugada se aprecia muy bien en la zona de anotación, en la cámara de la end zone. Vámonos allá para ver justamente el movimiento de Fred Warner y por qué insistimos que es el mejor linebacker, el mejor middle linebacker que hay en la NFL. Vamos a la cámara de la zona de anotación. Ahí vemos a Warner alineado. Siempre les hablamos de los gaps y las técnicas. Vean que Warner está en el centro. Lo vean, ahí no está Warner. Está hacia la izquierda de la línea. Alineado no está en técnica 2, está en técnica 3. Alineado a la izquierda del centro para atacar ese gap B. Siempre les hablamos los gaps A a ambos costados del centro, B a los costados de los guardias. Y está en el gap C, perdón, en el gap B a la izquierda del guardia derecho de Seattle. No va a entrar por ahí. Le damos play a la jugada. Fíjense que no va. El planta el pie derecho, pivotea. Ahí, fíjense cómo viene la línea. Por afuera viene el Shair. Warner, aquí lo detenemos. Vean que su pie derecho plantó hacia adentro, pero cambia de dirección explosivamente. Va por fuera y nunca lo espera Russell Wilson que le llegue por ese lado. Esa capacidad para cambiar de dirección para un apoyador y llegar no por donde sino por fuera es muy rara, Jesús. Y es lo que para mí lo convierte, entre otras cosas, en el mejor middle linebacker de la NFA. Por supuesto, un gran jugador Fred Warner, un fuera de serie espectacular lo que hace Fred Warner. Y bueno, amigos, esas fueron las jugadas doradas presentadas por Clover Sonoma de la semana 17 en el partido de los 49ers ante Seattle. Mientras tanto, les deseamos que tengan un muy feliz año nuevo y nos estaremos encontrando pronto porque después se vendrá el draft, se vendrá la agencia libre. Así que estén muy pendientes siempre por 49ers.com. ¡Suscríbete al canal!